De todas maneras, fijaos que me voy a llevar muchas placas, ¿vale? ¡Ojito! ¡Oh! ¡Toma Outplay, chaval! ¡Toma Outplay, chaval! Buen esto, DomsknoBrothers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo en el que vas a jugar con KeylaD en la top lane. Hace bastante que no la traigo con esta build y, bueno, ya sabéis que hace unos días traje una guía avanzada con ella en la que explicaba cómo jugar la D, AP, mid laner, de top laner, etc. Entonces, bueno, si no la habéis visto, primero de todo, os la dejaré por arriba a la derecha para que le deis bastante cariño. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo se nos da esta partida. Tengo bastantes ganas por probar cómo se da. Tenemos que tener en consideración varias cosas, ¿vale? Es un morde. Morde tiene menos CD en la ulti que nosotros en la nuestra. Entonces, ahí hay que respetar bastante. Y vamos a tardar bastante en escalar. Entonces, morde generalmente siempre nos va a poder matar. Vamos a tener que respetar bastante, ¿vale? Siempre va a tener además la Prío, tiene la Q y demás. Así que, eso, ojito, ¿vale? Vale, ahí está. Maravilloso. Vale. Me va a estar pokeando todo el rato, probablemente, con la... Vale, tiene revestimiento de huesos. Eso puedo no tenerlo en cuenta ya, ¿vale? Para ir aprendiendo de las runas que lleva y tal. Vale, gasta la Q. Eso implica que yo puedo ir un poquito hacia adelante. Ojito aquí. Gasta la... Vale, gasta eso. Importante ahora que no me pega la Q aislado. Ya sabéis que la Q de Mordekaiser, cuando te pega aislado, te hace más daño. Es decir, cuando solamente te pega a ti. Es como la Q de... Es parecido a la Q de Kartus, en ese sentido, ¿vale? Entonces, lógicamente, pues, hay que... Jugarlo con cuidadito, ¿vale? Vale. Ok. Y otro más por ahí. Maravilloso. Ojito aquí. Me ha traído, ¿eh? Me ha traído. Jolín. Ahí está. Lo parmeamos todo. Vale, ha gastado ya la poti. Eso es bastante bueno para nosotros. Pero, claro, sigue siendo lo que es, ¿vale? Es un Mordekaiser, es súper fuerte en early. Y... Y, lógicamente, pues, tenemos que respetar mucho. Porque si no, nos va a partir la cara. Ok. Ojito ahí. Tengo que... Ojo. Vale. Ahí está. Esa te la llevas puesta, al menos, de la torre. Vale. Pero ya sale nuestro ADK. Eso es bueno. Pero tenemos un Fid medio que ha sido hard counterado. No recomiendo nunca blind piquear Fid, que es lo que ha hecho este tío. Porque te puede pasar esto. Que te saquen un Lucian en el equipo enemigo y ya prácticamente no juegas la partida. No puedo rotar. Ahí. Entonces. Ojito. Ok. No puedo. Es que no... Te puedo... Eso. Se lo han cortado. No. Ahí lo único que puedo hacer es acercarme para que salte hacia mí. Pero, claro. Le ha... Le ha cortado. Le ha cortado la Rek'Sai. Ok. Ojito, eh. Ahí está. Vale. Te tiras eso muy tarde. Ok. ¿Cómo vamos de farmear? 17 a 20. Vale. Pero yo todavía tengo que farmear aquí 4. Él tiene que farmear 2. Se pondrá 22 minions. Y yo me pondré con unos 21. Si farmeo estos, claro. Eso es. Ojito. Hay... Hay que respetar mucho, chicos. Y ahora mismo el problema es que estamos bastante tocados. Bastante metidos debajo de torre. Y eso a mí no me mola. Realmente. Porque me puede venir la Rek'Sai y me pueden hacer una deviada bastante guapa. Al menos ha gastado la W. Si ha gastado la W es que no está la Rek'Sai cerca. Pero igualmente hay que tener cuidado. Ok. Ahí al menos te llevas un golpe de la torre. Pero fijaos que yo estoy tocadísimo. Pero tocadísimo, eh. Nada. O sea, me tengo que vaquear. De hecho, con esta vida no me puedo quedar. Con esta vida no me puedo quedar. Me voy a ir dando puntos a la E ahora. Porque... Vamos a ir a por el Verdugo de Kraken. Vale. Y... El problema es que, claro. Bueno. Oye, ojo, eh. Una doble... Una doble kill para el Fizz. Aunque ahora sea... Vale. Esa, eh. No vamos para atrás. Vale. Eso no me va a hacer prácticamente daño. Ok. Bueno, está bien. Kill arriba a él del Jax Pro. Claro, es que ahí me ha puesto en un aprieto, ¿sabéis? Porque yo llego, pero el Mordekaiser también. Y el problema es que le ha cortado el salto a la Rek'Sai. Lo ha hecho muy bien la Rek'Sai, eh. Pero bueno. Esto ahora tengo que intentar friseárselo. Entonces, lo tengo que bailar un poquito por aquí. Ahí. Mirad cómo lo bailo, ¿vale? Y ahora, en cuanto venga mi wave... Fijaos cómo lo estoy bailando. Ahora, en cuanto venga mi wave... Me meto debajo de la... Del... Dentro del bus. Ahí está. Maravilloso. Eso es. Vale. Pues... Bueno. Ok. No ha baqueado. No ha tirado teleport. Vale. Eso es. Dentro de poco pillamos el nivel 6. Lo cual es bueno. Él ya lo tiene, lógicamente. Porque no ha baqueado. Yo he tirado teleport, pero claro. Al baquear es lo que tiene, ¿vale? Ahora... Con este gordete. Yo creo. Y un minion de melee. Lo vamos a pillar, ¿vale? Oh, macho. Me ha dado. Vale. Eso es. Pues ya tenemos el rango. Eso es bastante bueno. Nos va a quitar un montón de... ¿Veis? O sea, ahora ya... Digamos que no vamos a tener tantísimo problema farmeando. Porque ya vamos a poder pegar básicos desde muy lejos, ¿vale? Y eso, lógicamente, se nota. Ese básico... No tenía que haberlo metido. Pero bueno. Eso es. Vale. Vale, muy bien, chicos. Fijaos. Dos viños abajo. Él aún no ha baqueado. Me interesa bastante que no haya baqueado. Porque, lógicamente... Vale. Ok. Y ahora me curo. Con lo cual, está bastante bien. Cuando él no tiene la E, yo tengo que jugarle un poquitín agresivo. Vale. Ahora tiene la E. Eso es. Se la esquivo. ¿Qué rango tiene con la Q, eh? Parece que no, pero... Aún siendo nosotros rango ya... Pues, lógicamente... Vale. Gasta el escudo. Ok. Tiene otra vez la E, él. Así que, cuidadito ahora. En cuanto muera el minion de cañón, va a ir a por mí como un loco. Con la E. Vale. Me piro. Anda que no le estaba viendo yo. Fijaos. Vale. Muy bien. Eso es. Eso es. Maravilloso, chicos. Voy a... Pinguear aquí el SS. Ahora probablemente sí que habrá baqueado. Entonces, yo voy a... Vale. Voy a pusear. Ufff. Si le llevo a cortar ahí el baqueo, habría estado bastante bien. Igualmente voy a pusear para forzarle a teleportar a él. ¿Vale? Ahí está. ¿Veis lo que os decía? Eso es. Le quito el revestimiento de huesos, además. Ok. Muy bien, chicos. Pues... Pues bien. Vale. Viene Jax, pero claro. No para gankear, imagino. Porque el Mordekaiser... A Mordekaiser es muy difícil gankearlo. Sobre todo cuando tiene R, ¿sabéis? ¿Vale? No me lo puedo creer. No me puedo creer. ¡Dios! Que le hemos matado su R, ¿eh? Lo hemos jugado muy bien aguantando la R. Y... Y, bueno, eso... Eso nos ha podido dar prácticamente la línea, ¿eh? Una solo kill de una kill a un Mordekaiser. Que encima, fijaos... Ya te va... Que se ha roseado el bastón del vacío el tío este. O sea... Vale. Pues... Esto es buenísimo para nosotros. Esto es buenísimo. Pues... Ya os digo. Esto... Me da el early aim. Me da el early aim. Tengo que pusear... Lo malo, ¿vale? Que tengo que pusear esto rápidamente. Porque si no me lo va a frisear. Yo no tengo TP. Entonces no puedo volver con el teleport. Pero ya os digo que... Esto es una noticia muy buena. Porque además... Al haber perdido en la R... Esto quiere decir... ¿Vale? Que no va a tener tanta presión para matarnos. Gracias a ello. Entonces... A ver si pierdes el gordo... Bien. Nice. 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 Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Y estos dos. Mejor esos dos. ¿Vale? Me fío más de... Un poquito de movilidad. Vamos para la top ahora. Probablemente pusee y probablemente... Nos haga perder algún minion debajo de torre. Pero bueno. Al menos nos hemos pillado las botitas. Con lo cual... Llegaremos un poquito antes. Así que maravilloso. Este tío me da mucho miedo, ¿eh? 2-5 feet. Se ha muerto 5 veces en menos de 10 minutos. O sea... Va a muerte cada 2 minutos el tío. Es lo que os digo. Por eso no recomiendo nunca... O es que le saca 2 niveles el problema, además. Eso... No mola. Eso no mola nada. Pero bueno. Ten cuidado, amigo. Que ya pico. Ya. Que él ya pica, ¿eh? Ya tenemos bastantes ítems. Y eso se nota. Vale. Ok. Nice. Nice. Al tío ya lo tenemos... Controladito, ¿eh? Controladito. Lo único que hay que intentar es que el Lucian no estompea la partida. Si el Lucian no estompea la partida... Ostras. Ya es verdad. Claro. Vale. Vale. ¡Oh! Cúrate. Cúrate, Kayle. Cúrate. Por lo que más quieras. Cúrate. Vale. Ahí he tenido mucha suerte. Vamos a ser serios. Ahí he tenido bastante suerte. Le puedo baitear a que me tire... Le puedo baitear a que me tire la E. Que me atraiga. Vale. Está muerto, ¿eh? Está muerto. Ahí estamos. Muy bien. Digo... Le tengo que baitear con mi R. Como sea. Vale. Vale, vale, vale. Hay que tener cuidado con la Rek'Sai. 2-0. Que el NRL-M. Esto... Esto es muy bueno. Y un pick que a priori no debería perder la línea en ningún momento contra Kayle. Como es Mordekaiser, ¿eh? O sea, si fuese otro pick en el equipo enemigo, pues Sonteiría. No, bueno. El problema es la midlane. Si podemos perder la partida por algún sitio, es por la midlane. Porque ahí... Eso sí que nos puede pasar mucha factura. De todas maneras, fijaos que me voy a llevar muchas placas. Vale. Ojito. ¡Oh! ¡Toma Outplay, chaval! ¡Toma Outplay, chaval! ¿Cómo he utilizado la W? O sea, el flash para alejarme de él. ¡Toma Outplay, chaval! ¡Me saca el timín! ¡Me saca el timín! El tío se ha quedado flipado. El tío se acaba de quedar flipadísimo. Vale. ¡El problema! La midlane. Como hemos dicho antes. Vale, chicos. Pero le acabamos de hacer un Outplay a este tío. Vale. En botchack and kills, al menos. Si me atraes, estás muerto. Así que no te recomiendo que lo hagas. ¡Uf! Hace un dato doble de Twitch. Me he pedido ayuda, pero... Es que... Déjame al menos terminar de pusear esto. ¿Cómo van? 4-1. 5-1. El problema ya no es eso. El problema es... Vale. Ahí está. El problema es... Que nuestro feed va súper, súper por detrás. Fijaos. 59 minions. Nivel 8. Vale. De hecho... No sé. No sé. A mí... Me da bastante miedo, ¿eh? Eso es. Vale. Ahora mismo somos un bicharraco. Pero claro. Vale. Nice. ¿Cómo te zoneo, eh, amigo? ¿Cómo te zoneo? Hay que tener cuidado con este túnel de aquí, de la Rek'Sai. Vale. Vale, chicos. Me gustaría bastante... Tirar torre de top. Pero claro. Es que no quiero tampoco overextender mucho. Pero me gustaría bastante tirar torre de top antes que el Lucian... Empiezas a rotar. Ojo. Vale. Eh, amigo. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿O qué te pasa? Vea guantazo. Que le acabo de soltar, ¿eh? Me va el Lucian. Me va el Lucian. Estoy muerto. Estoy más muerto. Vale, no. Eh... ¿Jack se escapa? Sí. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias por ese apoyo. Porque si me llega a subir ahí el Lucian... Me destroza, ¿eh? No hay placas ya. Vale. Vale, chicos. Tenía que haber ido por la hoja del rey, probablemente. Lo que pasa es que me estaba viendo tan fuerte. Generalmente me suele gustar iniciar con hoja del rey. Porque es lo que te da sustain y tal. Oh... Aquí necesito ayuda. Aquí sí que necesito ayuda, ¿eh? Contra este no puedo. Contra este ahora mismo soy consciente de que uno contra uno no puedo. Entonces... Cambian. Ha sido muy listo el... El Lucian. Porque sabe que contra mí... El otro... Acaba afuera, ¿sabéis? Contra mí Mordekaiser acaba fuerísima. Y él lo sabe. Pero... Eso me pasa mucha factura a mí. Porque yo contra... Yo a Lucian ahora mismo no lo puedo machear. Aunque yo vaya 3-0, ¿eh? Pero a mí me falta muchísimo por escalar. Si yo tuviese ya dos ítems. Si tuviese Verdugo de Kraken. Si tuviese la hoja del rey y tal. Aún podría. Pero ahora mismo... No puedo, chicos. Ahora mismo no puedo. Esta no me la llevo. Voy a pinguear aquí ese ese. Vale. A ver. Me gustaría que me dejasen esto. Es que quiere tirar el lealdo medio. Vale. Oh, 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 oh. Rek'Sai me tira la top lane. Vale. Lo quito. Vale. Quito bastante vida aquí al tío. Pero claro. Vale. Vale. A ver, hago daño. Hago pupa. Indir. Pero el problema. Pero el problema... Nada, lo va a matar. Es que el Fizz además es bastante malo. ¿Lo matas? No. Te va a matar, amigo. Te quité y te mata, ¿eh? Uf. Esto es, chicos... Bastante, bastante malo. No le pego eso. Dios. Ah, vale. Habéis visto eso, ¿verdad? No puedo machearle. Es imposible. O sea... El Fizz está perdiendo la partida al solo. O sea, no podemos pararle ahora mismo. Y la bot lane tampoco... También se muere. No sé muy bien cómo vamos a ganar esta partida, ¿eh? Porque aunque yo soy una Kayle... ¿Vale? Yo soy una Kayle que va 3-0. Pero si la partida se acaba a minuto 18... No hay nada que hacer. Y el problema es que el Fizz es muy malo. Muy malo, muy malo, muy malo. Entonces, al final nos empezamos a desangrar... Por top, por bot... A ver. No puedo, no puedo. Mirad lo que me acaba de hacer. Al menos aquí se que lleva la kill, ¿verdad? Vale, bien. Venga, está bien. Pero se acaba de llevar un salt down bastante importante este tío. O no, ¿eh? No se ha llevado salt down. Vale, eso es bueno. Necesito conterminarme ya la hoja del rey. Pero... Es muy complicada esta partida. Porque... Si llegamos a tener un mid laner relativamente decente... Esta partida se gana. Te la gano yo. Sabes que se la carreo. Pero el Fizz ha hecho... Tal anti-carro... Que... Que muy complicado. Que muy, muy, muy complicado. Madre. Vale, vale. Buen Galeforce. No llega a matarlo. Pues a ir a P. Va a P, el Twitch. Lo van a nerfear el Twitch a P en el próximo parte. Y la verdad es que yo... Me... Me alegro. Vale. Ok. No pasa nada tampoco. Me hace demasiado daño. Si nuestro problema principal, chicos... Jo, como corre. La rata en cuanto se tira... Vamos a poner un bar por aquí. Madre. Fíjate. En cuanto llega... En cuanto llega el Lucian, ¿eh? ¿Cómo reparte? Necesitamos un par de jugadas buenas. ¿Sabéis? Si pillamos un par de jugadas buenas... Aún podemos ganar. Pero es que yo aquí me tengo que agrupar... Y si me obligan a agrupar... Lo único que hacen es que yo tarde aún más y más y más en escalar. Y eso es malísimo. ¿Qué hace? Ah, te va a tirar la R, Mordekaiser... Y te vas a morir. Efectivamente. ¿Vale? Nice. Nice. Vale. Está la R, Mordekaiser aquí. Si matáis a Lucian... Vale. Nice. Pero si matáis... Eh, 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 eh. ¿Vale? ¿Puedo, eh? Puedo, 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 puedo. Puedo con ellos, eh. Vale, vale, vale. Esto. Le has dado. Sé que le has dado, amigo. Pero yo no llego. Llega a Fizz. Nice. Vale. Esto es uno de las... Necesitamos dos jugadas como esta. Esta es la primera, ¿vale? Para recuperar toda la partida. Ahí está. Yo ahora me voy a ir a bot. Que me dejen farmear eso, por favor. Que necesito seguir escalando. ¿Vale? Con esto subo a nivel 14. Y necesito subir a nivel 16. ¿Vale, chicos? Entonces... A mí aún me queda un poquito. Vale. Pero muy bien, chicos. Empiezo a ver un poquito la luz al final del túnel, eh. Lo cual... A mí me alegra bastante. No mueras ahora en medio, por favor, Fizz. Ah, no. Es el... Es el gym, perdón. El problema es que ahora me venga Lucian a bot. Entonces yo me tengo que ir para atrás y respetar aquí un poquito. Porque no sé dónde está Lucian. Y Lucian sí que es cierto que me puede dar pal pelo. ¿Vale? Tengo teleport. Que guardé en el... Vale. Está ahí abajo. Está ahí en medio, perdón. Entonces yo creo que voy a dejar que pusen un poquito. Vale. Está la rata. Y está también Twitch. Entonces voy a dejar que pusen la siguiente wave. ¿Vale? Voy a guardarme... Bueno, pero es que... Jin, ten cuidadito, amigo. Claro, es que si ahora Jin pierde aquí... Si Jin muere... Iba a decir, si Jin pierde la mitad de la vida... Pero si Jin muere... Pues no se puede hacer nada. Y es que te tira la torre. Te tira la torre porque Jax no está. El otro tampoco. Y el Jin ha perdido... O sea, si ahí... Ahí Jin no pierde toda la vida que ha perdido. ¿Vale? Ojito. Y el problema es que al final no tomo ni autoplane ni tomo nada. Vale. Ok. No tengo que ir a bot. Van a tirar, lógicamente. Lógicamente, la van a tirar. Ah... Eh... Chicos, si os piráis de ahí... Es que lo que no entiendo es por qué vienen todos. Yo lo que quiero es estar en una side lane... Farmeando tranquilo. Si se piran... De la mid lane... Nos la van a tomar. Esos dos. Están más muertos, amigo. Vale. Nice. Está bien, ¿eh? Venga. Vamos aguantando. Poquito a poco, chicos. Pero yo lo que necesito es que me dejen una side lane a mí solo farmear. ¿Sabéis? Para conseguir nivel. Es lo único que necesito. Necesito que me lo cedan. Si ellos vienen a bot... ¿Vale? Y a mí me obligan a otra vez ir medio porque ya empiezan a pusear. Hacen... O sea, ¿sabéis? Ponen en riesgo el inhibidor. Y no nos interesa perderlo aún. Porque es muy pronto. ¿Vale? Y... Cuanto más tardemos en perder el inhibidor ahora mismo, mejor. Hay que tener cuidado ahora con... Con el Twitch, ¿eh? Tenemos la ulti y tal. Tenemos a Jax ahí, con lo cual... Jax no debería estar aquí en la botlane porque pone en peligro el Nashor. ¿Vale? Pero bueno. Voy a vaciar. Voy a ir a por la hoja del rey arruinado. Vale. Y ahora vamos a ir a por el Storm Razor. La navaja de asalto. El problema es que no me esperáis, chicos. Al menos aquí salgo con la invulnerabilidad. Venga, 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 venga. Vale, pero... ¿En serio? Vale. ¿Le puedes dar? No llego ahí, ¿eh? ¿Uno más? Nice. Nice. Esto es buenísimo. Quieren hacer el Nashor, pero... El problema es que está Mordekaiser por ahí. Vamos a pillar simplemente medio. Y aquí acaba de pillar dos kills bastante ricos, ¿eh? Nice. Va a venir Mordekaiser a medio. También sale Ceres y sale Lucian, ¿vale? Que no me pelle con la E. Y simplemente me voy para atrás. Al menos hemos pillado un dragón, que eso es bastante bueno porque va a retrasar bastante su alma. Y yo ya estoy a nivel 15 y medio. ¿Vale? Son más o menos dos waves y media más. Y pillo nivel 16. Siempre y cuando pille las dos waves y media yo solo. Vale. 800 más de oro para el Storm Razor también. Voy a pingar aquí el SS, que tengan mucho cuidado. Pero por ahora, bastante bien. Eso es. ¿Vale? Nice. No, no me lo puedo creer. ¿Este? ¿A por este? ¿A por este? ¿Vale? Y ahora yo tengo que correr. Y ahora yo tengo que correr. Madre mía. Me ha matado con el veneno al final. Dios mío, el daño del veneno. Ah, Jhin corre. Fizz corre. Esto es inhibidor. Esto es inhibidor. El Twitch hace una barbaridad de daño. Normal que lo vayan a nerfear el Twitch AP. No tiene ningún sentido. El daño que te hace con la pasiva no tiene ningún sentido. Yo ahí no puedo ayudar simplemente que no mueran. Si mueren, es partida. Si no mueren, lógicamente es imposible que... Es imposible que pierdan. O sea, que ganen. Pero si mueren es partida. Así que mejor que tengan cuidado, ¿vale? No se van a poder hacer en el Ashur en principio. El dragón sí se lo van a hacer. Pero bueno, está bien, ¿vale? Está bien. Es que es muy complicado. Pero sobre todo por este señor de aquí. Que ha hecho demasiada presión en early game. Y tenemos un feed que está demasiado por detrás. Fijaos la diferencia de farm en medio. 211 minions a 110. Le duplica el farm, ¿vale? Eso es muchísimo. Esto ya... Espérate. Vale. Este va a robar aquí todo. Al menos yo ahora pillo nivel 16. ¿Lo roban? Vale. Vale, oye, eso está muy bien. Pero bueno, lo único que no se mueran ahora ellos... Está bien, es kill por kill. Kill por kill y robamos dragón. Yo lo firmo. Yo lo firmo. Y pillamos. Ahí está. El nivel 16 al fin, chicos. Bien. Bien. No hay red. No hay nada ahora mismo. Pero... Bueno, ahora simplemente vamos a intentar... Vamos a intentar defender el... El Nashor. Que no se lo hagan. Y a seguir escalando. Está bien. Está bien. Chicos, tenemos un Jax que... El problema es que... Bueno, fijaos que yo llevo tres ítems. Y Jax lleva... La friolera de un ítem solo. Pero bueno. Vale. Me va a venir ahí el Lucian. Tengo que respetar. Por suerte corro mucho. Por suerte corro bastante. Ah, vale. Esto es lo que no es bueno. Madre mía. ¿En serio? ¿De verdad? ¿De verdad, tío? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto lo que me acaba de hacer este tío? Corre. ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué está Fizz en top? No lo entiendo. Pero vale. Ese daño no es normal. Ya os lo digo yo. Desde ya. Quien es normal. Pero bueno. Al menos han gastado bastantes cositas. ¿Vale? Ojito. ¿Vale? ¿A este? Le acabo de volar. A por este ahora. ¿Vale? Nice. Nice. ¿Lo mata? Lo mata. Esto es buenísimo. Nashor. Esto es Nashor para nosotros, ¿eh? Se viene la remontada, chicos. Se viene la remontada, chicos. Ojito, ¿eh? Se viene la remontada. Ahora que nos lo robe, claro. Nashor. Nashor. Que además... Con Kale y con Kale y con Jaxx tenemos un Nashor bastante rápido, ¿eh? Vale. Eso no debería haberme lo cubido. Fijaos. Cae muy rápido. Estamos muy bien ahora mismo, ¿eh? Eso es. Vámonos. Me hago el filo infinito para tener incluso más daño. Vamos a hacernos el filo infinito. Vamos a ver qué tal con el filo. Muy bien, chicos. Muy, muy bien. Quince por ciento. Vale. Llego justo. Con el crítico justo, ¿vale? Para... Para poder aplicar eso. Ok. Lo siento, amigo Fizz, pero... Tengo que conseguir ese oro. Necesito escalar. Ahora, cuidado, porque cualquier mínima muerte puede ser partida, ¿vale? Para el equipo enemigo. Entonces, hay que jugar con cuidado. Hay que tener en cuenta que tiene un Fizz. Soy nivel 17. Estoy muy Fizzado, ¿vale? Pero claro. Con cuidadín. Fijaos, el Pantheon está muy puseado. Y ahí tiene que respetar también bastante él. Vale. Al que pilléis le puedo volar. Pero tienen que pillar a alguien. Lógicamente, a mí no me apetece estar el primero, la verdad. Me he quedado ahí porque, al tener un ping, ¿sabes? Sé que no hay nada. Sé que no nos pueden ver. Dios, ¿habéis visto lo que ha acabado? Vale. Iba a ir a por el Twitch, ¿eh? Como un loco. Pero he visto a la Rek'Sai en el último momento. Minus mal. Focus Lucian. Y Focus Twitch también, ¿eh? Twitch parece que no, pero también hace de las suyas. Ok. Ahora hay que tener mucho cuidado. Las Qs de Thresh y demás. Fijaos, ¿eh? Vale. Si le empiezas a dar y le stunee al otro... ¡Qué lástima! Vale. Nice. Venga. Poquito a poco, chicos. ¡Dios! Lo que hace con la Manamune. Ahora hay que tener cuidado con... Con Twitch en Invisible, ¿eh? Pero, madre de Dios, lo que hace con la Manamune. Voy a ir a por el Blue, ¿eh? Ojito. Ojito, amigo. Ahí está cinteando. Vete. 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 Por favor, tío. Deja que me cubre aquí un poquito. Vale. Ok. Ojito. ¿Vale? Ok. Es alma. Para ellos. Pero yo aquí puedo pegar muy de gratis. ¿Vale? No me lo puedo creer. No falles esa R, hombre. Se va a morir el Fizz, ¿eh? Se va a morir. Bueno, tiene R. O sea, tiene zonias. ¿Vale? ¡Joder! Lo que piego, ¿eh? Suficiente. ¿Suficiente? Suficiente. Suficiente. Tenemos al Twitch detrás. Y al Lucian detrás. El problema es que nos va a limpiar la wave, chicos. El problema es que nos va a limpiar la wave. No. He sido bobo. He sido bobo. Nah, esto es partida. No es partida, pero casi. Hace demasiado daño con la ulti. No he respetado ahí para nada. Voy a pillarme el Guardian. El Ángel de la Guarda. No puedo hacérmela aún. ¿Jax puede contra él en uno para uno? Yo creo que no. ¡Ha gastado la E! Ahí sí que se podría haber lanzado a por él. El problema es que Jax está demasiado por detrás. Fijaos que le saca cinco niveles. ¿Vale? ¡Ojo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y defiende al inhibidor! ¡Defiende al inhibidor! Eso está muy bien también. ¡Nice! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso, chicos! ¡Maravilloso! Estos son buenas noticias en general, ¿eh? Vamos 9-3-10. Estamos haciendo lo mejor que podemos. Llevamos un farmeo de locos. Pero es que... El problema es que Lucian, ¿vale? Es muy problemático. Voy a esperar para el cronómetro, ¿eh? Voy a esperar para el cronómetro. Y ahora lo que nos interesa es... Intentar defender este inhibidor lo que podamos. Que sí que es cierto que estaba en su plío. Tweet, si quiere, puede venir invisible y tirarlo. Y luego intentar asegurar... El Nashor. El Nashor y que no se gane el alma. El alma también sería importante quitársela. No tenemos ningún tanque, pero bueno, por lo menos... Vamos retrasando ese alma. Ok. Ahora mismo... Vamos muy, muy, muy fideados. Pero es eso. Tengo que pegar. Tengo que pegar tranquilo. Necesito que me hagan pill del Lucian. Que me hagan pill del Twitch. Y si yo pego... Salve y pus solo lanes. Eh... No. Porque... Si ahora mismo él se va a una solo línea... Tenemos un problema. El problema es que yo no me puedo ir a solo línea... Porque Twitch hace demasiada presión. Entonces esta partida es muy difícil jugarla con solo líneas. ¿Vale? Vale. Falla la R. Eso es muy bueno para nosotros. Cuidadito aquí. Ojito. Vale. Le quitamos el revestimiento de huesos. Lo cual es muy importante para la partida. Para la teamfight. Nice. Buen all-in. ¡Nice! Ahora les podemos hacer un all-in nosotros a ellos, eh. Ojito. No. Vale. ¡Madre mía! ¡No me lo puedo creer! ¡Asesinato triple! Menos mal que me he guardado la R. ¿Podemos acabar? Yo creo que sí, ¿no? Tenemos minions. En breves. Sí, 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 sí. Bueno, yo esperaría los minions, eh. Yo esperaría los minions. ¿Vale? Pues si ganamos esta partida, chicos. Epiquísima, eh. Epiquísima. Una de las partidas más complicadas que he jugado con Gale, eh. Pero sobre todo por la diferencia que ha habido en medio. Ganamos. 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 ¡Ganamos! ¡Let's go! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chicos. Nada. Nada. O sea, si después de esta pedazo de partida no dejáis un pedazo de like y una suscripción, yo es que no sé qué más queréis porque ha sido absolutamente de loco. Pues eso es todo, chicos. Espero que os haya gustado la partida. Así, hazle pulgar arriba. Compartidlo con vuestros amigos. Y poco más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!